La idea de ver si realmente el municipio, el gobierno municipal, en particular el Poder Ejecutivo Municipal, está implementando la ordenancia que aprobó el Consejo Deliberante en el año 2016, justamente relacionado con las capacitaciones que tienen que hacer las personas que se dedican al control y admisión de personal en la actividad nocturna, si esto se está cumpliendo y qué contenido es, en el caso de que se esté cumpliendo, que la verdad que sabemos o tenemos la información de que ha empezado el municipio a cumplirlo, pero no sabemos cuál es el contenido y quiénes son los encargados de dictar los cursos preparatorios para estas personas. Bueno, en función de esto nos hemos comunicado con varios gremios de San Luis que contienen a empresas privadas que se dedican al control y a admisión del personal en la actividad nocturna, ellos nos manifiestan que no han tenido ningún tipo de participación en esto, lo cual la preocupación del Consejo Deliberante por este tema, porque vamos a ser claros con los puntanos, acá estamos tratando de cuidar la seguridad de los jóvenes y de todas aquellas personas que quieren salir a divertirse y no se encuentren con algún hecho que pueda terminar con alguna lesión en su físico. Esto es básicamente lo que estamos tratando, y más teniendo en cuenta que en diciembre del año pasado falleció un joven puntano por un hecho de violencia donde también tuvo participación el personal de admisión y control en un boriche, que todos sabemos que es el caso de Matías Auderud. Entonces, para que esto no vuelva a pasar, para obtener prevención, queremos saber si se está cumpliendo o no el contenido de la ordenanza, y lo que acabo de mencionar recién, y que se le dé participación a todos los actores involucrados. ¿Cuál es el plazo que tiene la municipalidad para responder? El plazo es de cinco días, pero yo lo que quiero remarcar acá es que la ordenanza es del 2016, que tuvimos que esperar hasta un hecho de violencia que fue en diciembre del año pasado, para que recién hubiera un disparador para que el municipio comience a implementarlo. Lo ha comenzado a implementar, y por el conocimiento que tenemos, el poco conocimiento, justamente por eso es el pedido de informe, no lo está haciendo de la manera que lo insta la ordenanza respectiva. Y después no tenemos una información del Ministerio de Salud, ahora también se le ha solicitado con este pedido de informe al Ministerio de Salud para ver si existen otros casos más de los que no hayamos tomado noticia, y en función de eso, bueno, vamos a accionar de acuerdo a lo que nos contesten. También remarco que se ha pedido toda la documental relacionada con la habilitación de estos dos boliches, tanto Point como Sky, porque no es un dato menor que Sky está habilitado como Resto Bar y no como boliche bailable.